Muy buenos días, licenciada Patricia Raquel Brachon. Buen día, profesor, ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, y más bien, al saber que esta semana es algo muy agradable, cuénteme usted, ¿Qué, qué está, ¿Qué pasa este jueves? Sí, este jueves, 8 de octubre, estamos festejando el cumpleaños de mis padres, 96 años de vida, y realmente estamos muy ansiosos, más él, ¿verdad? Está muy ansioso, muy, muy contento por llegar a esa fecha, y estamos tratando de organizar, aunque sea algo pequeñito, para que él pueda recibir el saludo de las personas, de sus allegados, familiares, siempre cuidando los protocolos, ¿verdad? Para que él disfrute un poquito de ese día. Excelente, licenciada, le estábamos comentando a la audiencia que estamos, estamos organizando también el tema de la video llamada, o sea, un homenaje, un homenaje, y una serenata, que ya se han unido en este momento varios artistas colombianos, y creo que paraguayos también, para poder ese día a las cinco de la tarde, si Dios quiere, en nombre suyo, en nombre de la Cruzada Mundial de la Amistad, en nombre de la Escuela del Buen Vecino de Colombia, Forochad, y en nombre de nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay. Cuénteme un poquito sobre ese tema. Sí, realmente recibimos la invitación, vía correo, ¿verdad?, de usted, para participar de esa video, vamos a decir, video llamada para el agasazo de ese día, y yo ya le comenté a mi padre, él está muy, muy contento, a él le gustan esas cosas, ¿verdad? Entonces, para estar conectados ese día, organizarnos un poquitito, y para que él pueda también compartir con las personas virtualmente, y recibir los saludos, y la, y la, vamos a decir, los homenajes, ¿verdad? Claro, sí. Es muy importante para que verdaderamente él, en ese día, que hagamos todo en vida, que es lo más importante, y todo lo que estamos queriendo para que se, se realice para él, que, que haya ese apoyo, y como les decía a todos, que hagan algo solidario, para que verdaderamente él se sienta bien, porque eso es lo que tu querido padre siempre ha, ha llevado la paz, ha llevado el amor, ha llevado la solidaridad. Así mismo es. Tenemos también, o estamos queriendo también hacer una donación, ¿verdad? De, de insumos a los bomberos voluntarios de, de Sajonia. Estamos, eh, viendo para coordinar con ellos, eh, la entrega en un pequeño acto, eh, simbólico, ¿verdad? Eh, ya que papá es socio antiguo, de, de ahí, un, eh, siempre ha cooperado, hace años que él coopera con, con esa, con los bomberos voluntarios de Sajonia, y ya que ellos también le rindieron un hermoso homenaje, el, en la semana de la amistad, entonces él como retribución, y ya que estamos pasando por momentos difíciles también en ese sentido, entonces él quiere hacer una, una entrega de, de insumos, ¿verdad? A los bomberos voluntarios, ese día también que estaremos a lo mejor confirmando el horario. Qué importantísimo, mire qué gesto tan noble del doctor Ramón Artemio Bracho, de, de la licenciada Patricia Raquel Bracho, en este momento que tanto nos necesita, eh, los bomberos y que verdaderamente ellos son los que están ahí cuando, cuando lo necesitamos y más que, que su querido padre ha sido miembro y sigue siendo miembro allí de los bomberos de Sajonia, así es que mis felicitaciones para los bomberos y allí estaremos también, la asociación de colombianos residentes de Colombia se une a ese, a ese gesto del doctor Ramón Artemio Bracho. Sí, es muy importante realmente, siempre está, o sea, este año creo que estamos trabajando más de cerca con la ASOCOL, ¿verdad? Sí. A través de usted, profesor Iván, yo le agradezco muchísimo, como siempre le digo, mi padre le tiene un gran aprecio, un gran cariño y nos, nos gusta eso de trabajar conjuntamente en hacer, en hacer actividades solidarias, como usted dice, ¿verdad? Eh, entonces esto es algo nuevo prácticamente en la cruzada y nosotros estamos muy agradecidos por, porque siempre contamos con usted, nunca recibimos un no de su parte, entonces eso entusiasma más y ojalá que sigamos con esto ya por, vamos a decir, por muchos años. Por supuesto, licenciada, para mí es un honor, me siento el hombre más bendecido del mundo, poder tener esa, esa alianza y trabajar en conjunto, la unión hace la fuerza, como estaba compartiendo con el doctor ayer, el ingeniero Alberto Piedraíta, el doctor, el doctor Francisco Zapata, que ellos están cien por ciento, le cuento que están queriendo inclusive comprar tierras allí en, en, en la ciudad nueva Colombia, y también mirar acá para hablar con, con el presidente del Club Espor Colombia, porque ellos quieren comprar unas acciones acá, ver a ver cómo nos integramos también más, más profundamente acá, para que ellos estén acá más tiempo con todos nosotros y poder así apoyar siempre, estar de la mano de la cruzada mundial de la amistad, que nos sentimos muy, pero muy bendecidos y muy agradecidos con el doctor y también con usted, licenciada. Qué bueno, qué, qué espectacular sería eso, profesor Aristizábal, que se llega a concretar y realmente trabajemos mucho más de cerca y en unión siempre, la cruzada y a socorrería, no sé, un, eh, una unión muy fuerte para que sigamos trabajando en pos de la amistad y la solidaridad. Así es, yo le agradezco mucho, licenciada, ayer le disculpe que la agarré de sorpresa, lo que pasa es que usted sabe que ayer mi hijo se fue a un curso de supervivencia el día viernes, ayer tenía que ir allá al Chaco para, para entregarle, me dieron el honor de entregarle a él mismo el título por los tres días, así es que ayer estuve, eh, en ese tema y, y discúlpeme porque hoy justo le escribí. Ah, no, no, por favor, yo no tengo ni un problema, solamente que yo a la mañana, eh, estoy un poquito desconectada porque entre organizar un poco la casa antes de salir, dejar todo listo, coordinar con las enfermeras que quedan con mi, con mis padres, entonces, eh, no me conecto mucho, pero gracias a Dios he visto después y tenemos ahora la oportunidad de estar charlando. Otra cosita también que mi padre el jueves, eh, también tiene el, él anda muy emotivo, muy, eh, vamos a decir por la fecha. Sí. Él lo que quiere es, eh, también, eh, mostrar un poquito otra vez sus condecoraciones, sus medallas que recibió en tantos años, ¿verdad? Eh, de parte de las personas, de algunos, eh, vamos a decir, eh, ¿cómo le, cómo le dirían? Que le han entregado a los colegios. Claro. Las universidades, algunas autoridades, entonces, él quiere eso, eh, mostrar un poquitito, tratar de tener como un recuerdo ahí, y bueno, y ojalá que en algún momento, eh, realmente podrán, podamos tener un lugar, ¿verdad? Para ir guardando las cosas más, eh, preciadas de mi padre, ¿verdad? Que, que durante todos los años que él ha trabajado, que ha luchado por la amistad, ha ido recibiendo emotivamente de, de muchas personas, de muchos colegios también que lo han tenido en cuenta siempre, universidades, entonces, él, eso atesora mucho y, eh, él está muy agradecido, entonces, el juez también, él quiere compartir un poquitito eso también el día de su cumpleaños. Excelente, me parece muy bien, le voy a pedir inclusive el favor a Gustavo para hacer una pequeña filmación de, y para que también podamos mostrar también todos esos grandes recuerdos y verdaderamente para pedir también lo que queremos, eh, gracias a su iniciativa, me parece, licenciada, lo mejor que usted ha pensado tener un lugar, un museo de, un museo de la amistad donde tiene todas sus decoraciones, todos los recuerdos allí, sería sumamente importantísimo y no tenemos que parar hasta no conseguir ese lugar y con la ayuda de Dios conseguiremos porque querer es poder licenciada y a su querido padre y a usted todo el mundo le quiere, no solo Paraguay, sino en el mundo entero, eso, entonces, eso, téngalo por seguro que sí o sí lo van a conseguir. Y sí, esa, ese es uno de mis, de mis sueños y de él sobre todo, ¿verdad? Él sobre todo porque él tiene miedo que le echen a perder sus cosas, entonces, eh, nos vamos guardando porque, eh, eso con el tiempo también, si no se cuida, eh, se va a ir estropeando, entonces, eh, ojalá, como usted dice, con la ayuda de Dios podamos conseguir ese lugar preciado, ese museo de la amistad que él tanto siempre soñó, entonces, yo creo que Dios sí nos va a ayudar porque siempre, como dice mi papá, eh, soy un hombre bendecido, dice él, entonces, yo creo que sí vamos a lograr y vamos a ser un hermoso lugar para que algún día también ya los, los alumnos puedan visitar la, la, los colegios, le quede un hermoso recuerdo ahí de todo lo que él hizo, de todo lo que él se ha ganado, de todo el trabajo que implicó eso, eh, mucho sacrificio también, pero que al final tuvo su, su recompensa, entonces, tenemos muchas cosas valiosas, entre, aparte de las, de las medallas y con decoraciones, tenemos, eh, de los colegios, inclusive, cartas de chicos que le escribieron a él, eh, tenemos cartulinas con, con fotografía del día de la amistad, tenemos muchas cosas realmente que van a quedar siempre atesorado en el corazón de él y de la familia también. Excelente, licenciada, el tiempo se nos terminó, muchísimas, muchísimas gracias, licenciada, eh, que Dios la bendiga y un abrazo para el doctor Ramón Artemio Bracho, lo, eh, así como el abrazo que él da verdaderamente, el abrazo bien paraguayo, de corazón, que lo siente uno, licenciada, licenciada Patricia. Gracias a usted, profesora, licenciada, por esta llamada y vamos a estar en contacto, entonces, por cualquier, para coordinar el, el día, para el día ocho. Excelente, licenciada, muchísimas gracias, hasta luego. Y bueno. Hasta luego. Hasta luego.